Y vea cómo se está poniendo el asunto electoral, de verdad la guerra sucia está todo lo que da. Agentes de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua golpearon y arrestaron a la candidata del PRI a presidenta municipal de Ciudad Juárez, Adriana Fuentes Telles. Le provocaron un esguince cervical debido a que fue sometida con uso excesivo de la fuerza. Junto con ella, otras 14 personas fueron detenidas por oponerse a las obras de construcción de una ruta del Metrobús y bloquear los trabajos de la maquinaria pesada. Veras y mírgenes, así está el nivel de la política en México. Adriana Fuentes, aquí llevan detenida a Adriana Fuentes en este momento. Oye, no la aprietes. Horas después, la candidata Adriana Fuentes y las otras 14 personas fueron liberadas. Sin embargo, advirtieron que van a emprender acciones legales por esta detención.